Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Qué difícil es vivir sin tu amor Dormir libre, doña liga mía No puedo ser contigo, oh no Dormir libre, doña liga mía El Mesmo Crisby ¡Criva! ¡Epa! ¡Ese mismo Crisby! ¡Oye, no pasó! ¡Los la huevos! ¡Qué maldito bro! Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor La carta dice espérame Que yo volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volveré 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 Amor, amor, amor No soy yo, no soy yo Un año no es un siglo y yo Volveré 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 Y piensa en mí siempre así Volveré Volveré Se me lleva ¡De cuesta en mí siempre! Que un año no es tu sueño y yo Yo volveré Piensa de mí siempre así Volveré ¡Gracias!